Hoy suscribimos un acuerdo que es pionero e importantísimo y que junto a la seguridad introduce un concepto que a mí me parece esencial, que es la formación. Nosotros tomamos la decisión de cerrar nuestra Academia de Policía Municipal y empezar a negociar con el Ministerio del Interior la posibilidad de que los futuros policías locales en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid se formen en la Academia de Policía Nacional, la Academia de Ávila. La Academia de Policía de Ávila es una academia de extraordinario prestigio, acreditada a lo largo de muchos años, que forma de una manera extraordinaria a los policías nacionales de toda España y por lo tanto tiene la capacidad, el conocimiento, el expertise para garantizar que los policías locales de la Comunidad de Madrid estén todavía mejor preparados de lo que ya lo estaban y por lo tanto garantizar a través de esa formación que cuando salgan a la calle van a poder desarrollar ese trabajo con muchísima más eficacia y eficiencia que es lo que nosotros queremos para nuestros ciudadanos. Pero además, y es el tercer concepto que me parece muy importante destacar, y lo he dicho muchas veces, es el de la coordinación y la colaboración entre las administraciones. Simplemente por el acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio, lo que hacemos es rentabilizar mejor nuestros recursos y encima formamos mejor. Y además conseguimos una cuarta cosa, que es que esa coordinación que es necesaria entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la tengamos desde el primer momento de la propia formación que los policías locales van a recibir.